Bueno, no cabe duda de que el balance del rey en lo que ha hecho por este país es tremendamente positivo. En momentos difíciles la figura del rey supo estar a la altura de las circunstancias y que necesitaba este país, garantizando la institución y garantizando la democracia. Y ahora, pues sinceramente, con el relevo del príncipe Felipe, que será nombrado rey, pues esta estabilidad institucional en nuestro país va a estar más que garantizada. Yo lo valoro de forma muy positiva. Creo que hace falta que el príncipe Felipe se haga cargo ya de lo que es la representación real institucional. Una familia real que siempre ha promocionado nuestro país en todos los sitios, de forma comercial, cultural, etc. Y ha sido siempre un vínculo de unión, fundamentalmente, en todo el mundo, pero fundamentalmente entre los países iberoamericanos y España. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es respetar la decisión, lógicamente, como alcalde de esta ciudad, y desearle al príncipe Felipe todo lo bueno, porque si él lo hace bien, le irá bien a España. Yo entiendo que son otros retos, porque entiendo que el rey Juan Carlos tuvo otra parte de la historia en España, donde hubo una transición que era importantísima a la figura del rey como, digamos, mediador entre un régimen dictatorial y lo que era la democracia. Y ahora que son otros retos los que se va a enfrentar el príncipe Felipe. En primer lugar, y a fuerzas de ser sinceros, es un reto, en primer lugar, de decir lo que es la Casa Real, lo que significa la Casa Real para este país cuando ha pasado todo lo que ha pasado. Y además también poner en valor que todos los españoles somos iguales ante la ley. Es decir, que aquello que se hace, pues seas rey o seas un vecino. Y yo creo que eso es importante. Y él creo que va a poner eso en valor. Y fundamentalmente, para lo que le necesitamos más que nada, es para que nos represente en los foros internacionales, ahí donde la diplomacia hace muchísima falta y hace falta que el rey en el mundo sea el embajador de España, independientemente de lo que son los jefes de Estado que llegan a los acuerdos y demás. Pero siempre el rey ha abierto muchísimas puertas en todos los países. Y yo creo que el príncipe es la labor que tiene que hacer.